La llave. Somos parte de un grupo regional con más de 50 años de experiencia presente en 4 países de Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Contamos con sistemas de bombeo que permiten conseguir resultados eficientes para el manejo de fluidos en múltiples aplicaciones donde las necesidades productivas lo requieran. Bombas residenciales, contra incendios listadas, industriales centrífugas, industriales de desplazamiento positivo, sanitarias y dosificadoras. La llave. Su gran compañía en distribución industrial.